bueno así de que vamos a hablar de una nueva víctima de miguel la muchachita que ustedes ven acá vamos a explicarles esto pero bueno primeramente gracias a usted por llegar a ver este vídeo gracias por estar acá con nosotros si no está suscrito lo invitamos que se suscriba es gratis hoy y siempre así de que bueno vamos a empezar con este vídeo porque decimos otra víctima más de miguel vea le vamos a explicar ustedes pudieron ver los vídeos de él de que pues últimamente ha estado yendo a grabar ahí en la casa de esta niña donde pues tiene una conversación con la mamá de esta niña y ella le explica de que pues esa casita la hizo su esposo de ella con mucho esfuerzo hace un tiempo atrás la cual después él tuvo un una enfermedad la cual ya no le permitió pues seguir haciendo sus cositas pero bueno a lo que vamos ella es una víctima más porque bueno él llegó ahí con la intención voy a decir esto con la intención de causar lástima él dice que no pero llegó con la intención de causar lástima y para qué pues para que mucha gente vea su caso y a lo mejor diga pues le vamos a mandar una ayudita y pues cuando digo es otra víctima más de miguel no me estoy refiriendo a que pues vaya a andar ella con miguel de que vaya a ser una víctima más en el amor de miguel no lo estoy diciendo en el sentido de que él llegó a grabar ahí pues a contar la historia de su cama de que tiene tantos años de que pues que le duele el cuello cuando duerme y más cosas no de que pues ya no sirven ahí pues la intención de él es de que la gente aporte sus ayuditas para la cama para cualquier otra cosita que pues que quieran ayudarle pero estoy completamente seguro que el día que a él le caigan 100 dólares vamos a poner un ejemplo 100 dólares para para una ayuda de ella no crean que él va a agarrar los 100 dólares y se los va a ir a entregar y le va a decir acá están los 100 dólares que te ayudaron los 100 dólares que te mandaron no eso nunca va a pasar nunca va a ver eso la gente si la gente manda 100 dólares mínimo le va a decir aquí te mandaron 50 y él se queda con el otro resto porque estas son de las personas que no entregan cabales las ayudas se entregan una parte y en ciertas ocasiones no entregan nada es muy cierto ustedes ven el caso de doña brenda tal vez digan ya aburriste con ese caso de doña brenda pero es que es la verdad él se quedó con todo ese dinero como 13 mil quetzales él se quedó con ese dinero se lo mandaron que hizo se lo embolsó se lo gastó nunca entregó ni cinco pesos de esa ayuda y pues por eso me refiero a que esta niña es otra víctima más de él es lo que quiere que la gente mande para que él tenga dinero para que él agarre dinero no lo hace con otra razón lo hace con ese propósito simplemente con ese propósito de que a él le quede dinero ustedes pudieron ver también el caso de los niños que recogió el gobierno el gobierno una institución no sé qué cosa fue de que de los de la playa él tenía un dinero para la operación de una niña la cual nunca hizo la cual él se gastó ese dinero también entonces él es maña que tiene y en cualquier ayuda que manden créanme lo que jamás van a ver cuentas claras si a usted los tiene hipnotizados ese tipo de alguna manera y usted no puede ver lo que en realidad ellos hacen ese es muy su problema pero bueno nosotros lo estamos diciendo porque lo hemos visto no van a decir tú hablas sin pruebas tú hablas por hablar no lo hemos visto con nuestros propios ojos verdad que sí lo vimos en el caso de doña brenda lo vimos en el caso de maría lo vimos en el caso de marcela o marisela no sé cómo se llama esa niña que le iban a hacer la operación lo hemos visto muchas veces muchas veces así de que bueno se me cuidan andamos al millón y nosotros nos miramos en un próximo vídeo gracias que tengan excelente día gracias